Música Sabes que te quiero Sabes que es verdad Me doy todo lo que tengo Que más puedo dar Me doy todo lo que tengo Por mi pensado Es que es bien Que yo solo quiero En el cobalero Me doy todo lo que tengo Te quiero todo Mi corazón No te doy todo lo que tengo Me doy todo lo que tengo Sabes que te quiero Sabes que es verdad Me doy todo lo que tengo Que más puedo dar Que hay un poquito Olvimiento De las quiero Ges... Yo solo quiero No te doy no Yo no tengo Te quiero Te quiero Tu motores De mi corazón No te doy todo ¡Vivo el orgullo! 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 ¡Ripo Romeo! ¡Porque te sabía! ¡Ripo Romeo! ¡Ripo Romeo! ¡Ripo Romeo! ¡Ripo Romeo! Gracias Ya, llegó el momento ¡Ripo Romeo! ¿Está muy fuerte o no? ¡Está muy fuerte o no! ¡Sí! ¿Le molesta? ¿Le molesta? ¿Le molesta? ¿Le molesta? Sube la voz Sube la voz ¡Ya! María Alejandra por favor ¡Alecione! ¡Alecione! ¡Bravo Marta! ¡Bravo Marta! ¡Bravo Marta! ¡Bravo Marta! ¡Bravo Marta! ¡Bravo Marta!